El hecho de que tenemos que ser un equipo cercano a las personas, que fue uno de los compromisos que yo tomé, desde ese punto de vista les he solicitado que siempre tengan las puertas abiertas a recibir a las personas, porque ellos van a manejar distintos aspectos de la gobernanza de la universidad. Y así como yo me comprometí que iba a ser un rector de puertas abiertas, le he solicitado a ellos también que sean directivos ni personales de puertas abiertas, que estén permanentemente preocupados de recibir a las personas, que vayan a sus lugares a pedirles reuniones, a conversar cosas, distintos aspectos del quehacer académico, a plantarle problemas. Bueno, ha sido una reunión muy grata, donde el equipo, todos nos hemos conocido. Hemos hecho una presentación de quién es cada uno, cuál es su rol dentro del nuevo gobierno universitario, cuál es la mirada de futuro que tenemos. Y la mirada de futuro es apoyar al rector justo en su programa de trabajo. Estamos todos apoyando eso, esa es la mirada que debemos tener, y hacer este gobierno exitoso por el bien de la universidad, por el bien de las regiones, de ambas regiones y por el bien del país. Prácticamente conocer los lineamientos de la vicerrectoría económica, de asuntos económicos, los lineamientos que dio el rector en particular, pero en un contexto de gobernanza, tal que permita que la comunidad universitaria nos vea realizando transformaciones fundamentales en el contexto de la participación, de la colaboración y de la inclusión de todas sus inquietudes. El primer aspecto que nosotros vamos a abarcar es cumplir con el plan de obra del gobierno anterior. Hay un plan de obra que ya está desarrollado, donde hay hitos que hay que ir cumpliendo, y por lo tanto eso se debe continuar. O sea, la construcción de la universidad es una construcción que hacemos en términos colectivos. Por lo tanto, como hay una construcción colectiva, a nosotros nos corresponde hacernos cargo también de eso. Y al mismo tiempo, el venir acá y conocer las distintas unidades y conversar con los directivos, tanto acá de este campo, me va a permitir también conocer efectivamente cuál es la realidad, cuáles son las necesidades que tiene, y poderlo incorporar a los futuros plan de obras que se deben desarrollar acá. Ahora tenemos una nueva ley de universidad del Estado, y tenemos que echar a andar los estatutos de la universidad del BIOBIO. Así que los desafíos que teníamos hace cuatro años atrás no son los mismos que tenemos ahora, y he hecho hincapié en eso. La sociedad chilena, como toda la sociedad a nivel mundial, son muy dinámicas, y la universidad tiene que tener esa capacidad de irse adaptando, porque nosotros somos los que manejamos el conocimiento. Así que ese conocimiento hay que ofrecerlo, sin duda, a la comunidad a través de nuestros profesionales, y estos profesionales tienen que irse adaptando a la realidad que tienen, en este caso, las regiones de Ñuble y BIOBIO.